En las imágenes se puede observar cómo hace su aparición un trío de bandoleros al distribuidor de combustible para apoderarse de 2.000 nuevos soles y así encañonar a su víctima con facilidad. Lo golpean y le arrebatan el dinero para luego salir huyendo, solo un descampado. La otra cámara registra cómo los delincuentes registran todo el lugar para no dejar ni un sol en la caja registradora. Ha pasado tan solo un minuto del feroz ataque y los bandoleros al ver que ya tienen todo el dinero se retiran corriendo de la zona. Lo extraño es que este lugar nuevamente no contaba con seguridad, a pesar de que en los últimos días habría sido víctima de robo. Se espera a las autoridades policiales investiguen este acto delincuencial y den con el paradero de estos fascinerosos. ¡Gracias!